buenos días niños de quinto el día de hoy en el curso de aritmética vamos a hacer el reforzamiento del tema de conjuntos iguales entonces vamos a pasar el archivo hoy día sí le voy a mandar una un word para que hagan los ejercicios estos son los ejercicios que vamos a serviría yo voy a explicar todo de ellos y vamos a enviar otro otro de este archivo en pantallas o en word para que ustedes hagan la tarea en la segunda hora que es de ocho y cincuenta a nueve y veinte y me lo manden ese mismo momento correcto pues vamos a explicar muy lento y acá faltó un número vamos a ponerle acá para ponerle un 7 9 8 entonces vamos a explicar la primera parte te dice acá imagínate perdón cuáles son los dos patrones vamos a ver el primer patrón que sería el número 6 y cuál sería el otro cuál sería me escuchas cuál sería el otro el 2 el 2 muy bien entonces mi primera ecuación va a ser lo siguiente mira acá mi primera ecuación sería x menos 8 es igual a quién 2 correcto 2 mi segunda ecuación mi segunda ecuación quién sería y menos 6 es igual a quién a 6 a 6 muy bien a 6 entonces yo veo acá que x cuánto vale 10 o 6 10 10 8 va a pasar a sumar mira así lento por favor estoy explicando muy lento 10 entonces si esto vale 10 entonces si esto vale 10 y es igual a quién a 6 este negativo pasa a más a más a sumando sumando muy bien y tu respuesta entonces sería 12 12 12 12 12 12 ¿Quién me puede decir la respuesta final entonces cuánto vale x a y 22 22 22 ¿Qué he hecho para que salga 22? te explico para todo mar 10 más 12 sí mar 10 más 12 10 más 12 listo y eso sería todo entonces tu respuesta acá perdón tu respuesta vas a poner acá 22 entonces veo que la mayoría está entendiendo y eso me gusta vamos a vamos a seguir entonces este segundo ejercicio para poder entender a un poco más voy a borrar no te preocupes que esto sale en la grabación y ya sabes que puedes verlo cuando gustes tenemos acá ahora tenemos acá tu primer patrón me puedes decir Brian solo Brian ¿Cuál es el primer? es el número 10 10 el segundo el 2 el 2 le toca ahora a Janet ¿Cuál sería tu primera ecuación Janet? sería 3 3N 3N menos menos 6 ¿Con quién? ¿Su pareja? igual a 10 no igual a 2 2 2 muy bien tu segunda pareja sería M más 4 igual a 10 ahora sí muy bien ahora acá vamos a poner una corrección 2 para que pueda salir la ecuación ya porque todavía fracciones todavía no podemos trabajar con ustedes ya está ahora le va a tocar a Leonela Leonela esto sería 2N es igual a quién dice compre su conexión o use 12 no dije Leonela a 2 más 6 8 8 profesor buenos días disculpe la tardanza profesor su micro está Leonela disculpa si tienes razón tienes razón Brian sorry sorry ¿cuánto sale Leonela? escuchemos a Leonela por favor el que quiere responder al chat como lo hizo Marco que tiene su punto buenos días profesor buenos días buenos días ¿cuánto sería Leonela? exacto Brian 4 4 es en privado Brian m es igual a quién a 10 ¿qué signo voy a colocar acá? ¿qué signo voy a colocar acá? aquí ahorita al costado del 10 ¿qué signo? ¿qué signo vamos a poner ahí? menos 4 correcto menos 4 aquí ahorita respuesta 6 6 6 entonces te pide una potenciación ojo acá ojo acá potenciación mi primera potenciación va a ser 6 al cuadrado más ¿quién? ¿quién es otra pareja Marco Valentín? ¿quién es otra pareja? si el primero fue 6 4 al cuadrado 4 al cuadrado 4 al cuadrado acá tengo una respuesta n al cuadrado bueno n al cuadrado se representa por 4 Brian 6 al cuadrado sabemos que es 36 4 al cuadrado sabemos que es 16 y la suma de ambos sería 12 lleva 1 52 ahí está el ejercicio un poquito más ya de nivel pero en la mayoría que hemos entendido ahora ¿quieres que vuelva a repetir? ¿sí o no? si dices que sí genial lo voy a repetir lo voy a repetir usted técnico lo vemos el día de ayer pero claro por si acá vamos a repetir una vez más ahí aparte que ya ahorita ¿tú quieres que repita? ¿o quién dijo? ¿querita fue? sí vamos una más miren muchachos tenemos acá ¿no? tenemos acá dos ecuaciones tenemos que saber los puntos los patrones quiénes son los que van a igualar la primera pareja es 10 el segundo es 2 lo dijo su compañera Janet ella armó ella armó este las ecuaciones empezando con 2n menos 6 es igual a 2 m más 4 es igual a 10 a 10 entonces tenemos acá pasa a sumar pasa a sumar 8 y ese 2 pasa a dividir 8 entre 2 10 o también puedes hacer esto mira mitad 1 la mitad de 8 ¿cuánto es? sabemos que es 4 ¿no? ahí está m más 4 igual a 10 eso no tiene mucho que explicarse porque sabes que tienes que pasar a restar y tu respuesta es 6 profesor dime dime ¿qué hacemos si los números se quedan sin par? ¿cómo ¿cómo que los números se quedan sin par? o sea ¿sin pareja? sí lo que pasaría es que ya no tendría con quien trabajar pues en este caso todos tienen pareja tienen que tener pareja ¿correcto? buena pregunta ¿qué pasaría si este no tiene no hay número? en eso te quieres a eso te refieres ¿verdad? no entonces entonces ¿a qué? para entenderte pues yo te entiendo yo te entiendo así ¿no? que si este no tiene para la división se queda uno sin sin impar ya esto de acá cuando es impar simplemente tu respuesta es n pues uno siempre te tiene que salir impar uno es un número neutro entonces si cuando divides entre uno siempre va a salir la misma respuesta entonces tiene que quedarte simplemente n igual acá te queda m y antes de ahí después de eso perdón tenemos que profesor ese de a mí me salió trece y lo dividí entre dos y no se puede dividir trece ¿dónde te salió trece? en la q en la q ah ¿tú estás hablando de acá? sí ah todavía no estoy ahí pero un ratito un ratito de repente lo has igualado mal un ratito no te me adelantas mira estamos terminando de explicar esto entonces sería seis al cuadrado y cuatro al cuadrado acá están los valores los valores están acá lo pongo en la potencia no vayas a cometer el error de poner acá doce y acá poner ocho porque sé que lo vas a hacer sería treinta y seis y cincuenta y dos entonces vamos al otro ejercicio ya que su compañero ya se ya se adelantó que está bien de repente vamos a guiarla un poco más ¿cuál sería tu primer patrón Kaori? vamos a preguntar a Kaori ¿cuál sería tu primer patrón que tú ves ahí? el primer número cinco no acá acá no acá no acá acá estamos en la C letra C no ¿cuál sería? dos dos no ¿cuál sería? cuatro cuatro no ¿cuál sería? ¿cuál sería? vamos tú puedes tú puedes tú misma solita lo puedes hacer mira yo te ayudo el primero sería veinte ¿cuál sería el otro? cuatro ¿no sería catorce? catorce catorce claro acuérdate los patrones son los números como dijimos la clase anterior no sé quién lo dijo son los números que están sueltos o los que no tienen pareja no tienen con quién entonces tu primera ecuación ya está bien no te preocupes gracias por decirme tenemos acá mi primera ecuación sería dos x más cuatro es igual a catorce ¿cuál es tu segunda ecuación? Julio ¿cuál es tu segunda ecuación? ¿me puedes decir? parece que Julio no me escucha Cami ¿cuál es tu segunda ecuación? 2y 2y más 3 más 20 más 3 igual a 20 20 Cami 2x es igual a quién a 18 10 ¿cuál sería tu respuesta? 18 18 ¿segura? correcto Brian no serían 10 ¿no serían 10? claro pero porque está pasando a res a restar sí Cami mate mate te dije mate ¿quién habló? ¿quién habló? Adriana mate ya vamos mate tú puedes con todo ¿estás ahí mate? ¿estás ahí mate? correcto Adriana por chat por chat Brian Brian ¿por qué cambias de respuesta? Brian me estás diciendo la respuesta final correcto ¿está ahí mate? 16 vamos ¿cuánto? ¿cuál sería? S3 ¿cómo pasa al otro lado? correcto Marco Valentín pasa restando entonces esto sería 19 menos exacto 19 menos 3 mate y esto se resta claro pues se resta 16 ¿y aquí cuánto vale mate? ¿ahora cuánto vale? respuesta final para los demás también solo mate audio los demás chat ¿qué tengo que hacer? exacto cambio tengo que dividir dividir o simplificar lo que más te gusta mitad uno mitad ocho profesor ya lo resté ya lo resté esto de mí cuando lo envié la tarea lo resté ah ya pero lo cambias nomás lo divides nada más ¿qué dice acá? una respuesta más correcto Valentín lo cambio al final lo cambio lo puedo enviar claro no hay problema ese ves así mira más bien que me estás diciendo si lo he visto justamente te iba a decir y solamente lo cambias no hay ningún problema así estamos aprendiendo todos es mejor que te confundas ahora que te confundas en el examen así aprendes entonces ya para la otra tu error ya lo sabes bueno ya lo vas a asumir correcto Adriana se divide acá me está sustentando dividir 16 te faltó te faltó poner entre nada más la n pero bueno entre 2 entonces tenemos dos respuestas muchachos ahora va a participar va a participar José David el club de cámaras apagadas José David 3 vamos a poner acá estoy acá 3 ¿quiénes van a ir dentro de los paréntesis José David? tú sí Cami José David ¿está ahí? ¿qué estará haciendo José David? vamos a preguntar a Estefano ¿está ahí Estefano? falta Joao ¿qué ponemos? profesor sí estoy vamos ¿qué ponemos pues? responde ¿qué ponemos? 8 y 4 no no Leonela al toque Estefano ¿qué ponemos? todavía no estamos entendiendo profesor no entiendo ¿y por qué no me dices? cuando yo digo quiero explicar no me dice nadie entonces yo no sé pues estás con cámara apagada no sé si estarás mirando también Estefano tienes que tener tu cámara prendida para ver qué estás haciendo de repente estás haciendo otras cosas vamos a preguntar ahí está Gonzalo ya lo prendió Gonzalo ¿cómo sería la respuesta acá? ¿qué tengo que sumar Gonzalo? ¿quiénes tengo que sumar? inténtalo al menos ¿la X? ¿ya cuánto vale la X? exacto muy bien que ahorita que a Kaori en privado Kaori está bien tu respuesta pero en privado es que me olvidé que está en privado no te preocupes ya lo vio tu compañero Coya 5 más 8 no te preocupes Kaori primera vez para todos primera vez para todos Brian lo cometió hasta yo también lo cometí todos lo cometemos pero está bien Kaori muy bien entonces esto sería 13 ¿y alguien me puede decir cuánto es 13 por 3 o 3 por 13? para todos por audio por chat como quieras ¿cuánto es 3 por 13? ¿cuánto será Gonzalo? ¿lo sabes? exacto Kami 36 profesor 36 39 39 39 muchacho muy bien casi ya mira está bien pero al menos lo intentaste profesor 39 está bien claro los que ya dijeron por chat no le voy a decir la respuesta para que participen sus demás compañeros para que se animen ¿ya? ahí está entonces la resolución de esta pequeña de este pequeño ejercicio entonces vamos a ver uno más profesor yo lo he escrito en el chat en el otro con los patrones claro no solamente tú si no hay varios ahí que estoy poniendo acá entonces vamos a la letra D vamos a preguntar otra vez al club de cámaras apagadas vamos a preguntar ahora ¿qué pasó Kami? cuéntanos levantaste tu mano o fue no profesor se ve casual es que estaba aplastando otra cosa no te preocupes Leonela ¿cuáles los patrones acá? ¿cuál sería? a ver ¿cuál crees tú? 14 14 el segundo 4 ¿segura? 5 5 ¿otra vez Kami se presionó? ahora sí quieres participar sí profesor deseo participar vamos primera ecuación 13M ya de ahí sigue Marco Valentina menos 8 es igual a a 5 a 5 Marco Valentín en el otro ¿estás ahí? ¿internet? 2M más 4 es igual a 14 14 vamos a preguntar ahora al joven Brian 13M 13M es igual a ¿es igual a quién Brian? es igual a 8 más 5 en tu cabecita súmalo 13M 13M respuesta cuando hay dos números iguales ¿cuánto sale la respuesta? 1M 1M 2N 2N es igual a quién a 18 o 10 le toca a Janet ahora 18 dije Janet ah 18 ¿hablaste Janet? sí profesor ¿segura? muy bien Adriana punto punto Camilita la respuesta ¿no crees que sería 10? 10 10 ah muy bien Janet respuesta muy bien Kiara ¿N es igual a quién? Julio punto Brian y Camila punto Kiara punto ¿cuánto es 10 2N igual a 10 ¿qué tengo que hacer? 2 ¿simplificar? ya simplificamos muy bien yo digo que este es 1 acá ¿cuánto es este Janet? 5 muy bien qué crack 5 listo ya está ahora vamos a preguntar muy bien Janet celebra ahí a ver muchachos sigamos un ratito por favor ¿escuchan? ahora sí mi internet se había ido un ratito hola la respuesta es 6 a ver se animó vamos a ver si la respuesta es 6 vamos a preguntar a Gonzalo que él es el experto en reemplazar Gonzalo ¿cuánto vale M? ¿cuánto vale la letra M? M ¿cuánto vale? Brian no ayudes Brian no te creas vivo ya te estoy viendo se la sabe toda Brian ¿no? ¿cuánto vale M? 13 no muy bien muy bien Julio no ¿cuánto vale M? 1 ¿sí o no? 1 1 Brian ahí te estaba ayudando pasándose un número 1 por su carita vivo se cree Brian ¿no crees que no lo he visto? a ver 1 menos ese 2 ¿con quién voy a multiplicar joven? gracias correcto Adriana con ese número ¿está ahí José David? no este ¿quién fue? no Gonzalo ¿está ahí? vamos ¿con quién? muy bien Cami Brian ¿con quién voy a multiplicar? ¿quién es el otro número que falta? ¿quién era pareja? lo que lo que dijo su respuesta la señorita Janet ese número tiene que ser ¿se acuerda qué dijo? muy bien Kaori muy bien Janet muy bien Camila muy bien Brian Janet de nuevo y Adriana ahí me quedé me quedé en Kaori Julio correcto la respuesta es 5 joven 5 1 menos 5 por 2 10 si yo tengo signos diferentes ¿se puede restar? claro que sí te sale 9 pero tú te debes preguntar si uno es más grande es más pequeño que 10 no tiene sentido que restes acá viene la ley de signos que te dice signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor que en este caso viene a ser 10 tu respuesta es menos 9 pues veo la mayoría quien me está respondiendo y eso está muy bien a los que no vamos a yo me había confundido no había leído arriba donde había dicho ya vamos pero que ¿por qué menos 9? ¿por qué menos 9? ¿cuánto es 10 menos 1 Kaori? 10 cómete 1 9 ¿sí o no? claro pero no se puede restar ¿por qué puso menos 9? claro ¿por qué no se puede restar? claro mira mira acá me quedé acá mira para resolver su duda así está Kaori mira entonces yo te digo 10 ya claro no se puede restar eso está en lo correcto 10 menos 1 9 acá viene la propiedad de ley de signos más por menos los signos diferentes ¿y por qué le puso? ¿y por qué le puso? ¿el negativo? porque el 10 es mayor pues imagínate que el negativo lo tendría el 1 la respuesta sería positivo nada más es un juego de signos ¿por qué los el más se convierte en menos? ley de signos nada más ley de signos eso sería todo listo el otro vamos vamos a preguntar ahora a Marco Quispe que recién ingresado bueno debe ser internet José David ¿está ahí? tercer llamado tercer llamado José David nada en la segunda sesión le digo ahí te voy a crear otra sesión Mate ¿está ahí? sí profesor vamos primer patrón ¿cuál sería? con este ejercicio terminamos la primera sesión muchachos Mate primer patrón ¿cuál sería? mate ¿cuál sería la primera igualdad? para que entiendas correcto Brian exacto Julio ¿seguro? Leonela lo puedes ir por chat si deseas estoy con Mate ¿qué nos dice Julio? Julio a Mate cualquiera de los dos profesor y te escucho fuerte y claro ¿cuál tengo que resolver? la letra E E correcto Yanet exacto cambio de la N es a ver vamos Julio escuchamos a Julio de la N es de la N es 8 profesor y de la N 20 ya está muy bien entonces voy a explicar los números que están sueltos los números que están sueltos muy bien entonces mi primera respuesta sería perdón mi primera respuesta mi primera ecuación sería 2X menos 6 es igual a 8 ¿y cuál sería tu segunda ecuación joven Julio? me parece que es intermedial leemos profesor 3Y menos 1 igual a 8 no pues si 8 ya lo usé ¿cuál sería el otro? ya lo reemplacé el 8 20 20 pues claro es lo que tiene que sacarse su examen entonces esto de acá 2X correcto Brian esto viene a ser 14 ¿y por qué 14? porque ese 6 pasa a sumar con el 8 8 más 6 14 entonces ¿cuánto es la respuesta acá Yanet? ¿yo profesor? claro Yanet ¿cuánto es la respuesta acá? Yanet o Cami cualquiera de los dos ya que Cami ya lo dijo Cami bueno no me digas nada Cami 21 acá 21 acá 21 21 acá 21 muy bien Cami no lo digas Cami pensé que no había respondido Leonela ¿cuánto es la respuesta acá? muy bien Adriana punto Adriana está muy participa muy bien me gusta Leonela cuando gustes ¿cuánto sale acá? me quedan 3 minutos de zoom con todo correcto Valentín no en cualquiera cualquiera de los dos ¿cuánto sale? Kiarita ¿cuánto sale en cualquiera de los dos? X o Y correcto Kaori pero es al revés 14 entre 2 7 7 y acá ¿cuánto sale? ¿qué dice Gonzalo? 7 7 muy bien oye te dice la suma ¿cuánto es esa respuesta? ¿qué nos dice Adriana? ¿puede prender su micos Adriana? 14 listo con todo ¿qué has hecho Adriana? ¿nos puedes explicar para todos? sumar ¿qué sumaste? 7 más 7 bien muchachos seguimos esta segunda parte en esta en esta clase el día de hoy vamos a la letra F nos falta F, G y H que no pudimos resolver en la primera hora por motivos de tiempo vamos a preguntar Adriana Adriana ¿cuál serían los patrones en la letra F? 7 ya ¿y el otro? y 32 correcto Adriana ¿me puedes decir uno de ellos? una ecuación por favor 7 M 3 menos 3 igual a igual a 4 no sería 32 ¿no sería 32? su nombre está bajito ¿no sería 32? ahí está mejor 32 ¿sí o no Adriana? claro pues muy bien muy bien no te preocupes gracias Janet tenemos acá ahora el ejercicio vamos a preguntar a a Gonzalo Gonzalo ¿cuál sería la otra ecuación? tu compañera Adriana nos dijo esto con él ¿cuál sería la otra ecuación? Gonzalo ¿la B? ¿cuál sería? pues a ver 7N menos claro 7 igual a 32 no 32 ya luce ¿cuál sería el otro? 3 7 7 claro fue ese la vocecita para ayudarles fue un empujón muy bien Adriana apunto en privado 7M es igual a ¿quién Kiarita? 29 o 35 ¿qué pondrías? 35 ¿cuál es la respuesta final? Brian 5 5 Kaori 7N es igual ¿a quién? ¿a 14 o 0? ¿qué pondrías tú? muy bien Leonela ¿cómo pasa ese tiempo? ¿qué haces más? ¿cómo pasa ese tiempo? ajá dale dale ¿qué piensas tú? continúa por favor 7N es igual a 7 y ya yo te doy dos opciones sería ¿saldría 14 o 0? 14 correcto Kaori ¿por qué 14? ¿cómo llegaste a esa conclusión? explícanos a todos ¿qué has hecho con ese ese posit negativo? ¿has pasado a sumarse o no? entonces 7 más 7 ¿cuánto sería la respuesta? 14 ahí está entonces ¿cuál es entre 14? al revés 14 entre 7 ¿cuál sería la respuesta? ajá la tabla del 7 para llegar a 14 ¿cuál sería? a ver tú puedes tú puedes haz un pequeño paso 14 7 por 2 ahí está ya dijiste la respuesta ya 14 lo que dijiste segundo 7 por 3 no no 7 por dijiste un número 2 2 ¿cómo dices que no puedes? sí puedes ahora vamos a preguntar muy bien Kaori punto escuchamos ahora a otro compañero Marco Valentín que está levantando su mano ¿cuánta es la respuesta final? final final son 7 7 ¿qué hizo Marco Valentín? simplemente hizo sumar 5 más 2 listo ahora mientras pongo sus puntos ¿alguna pregunta? exacto le apunto a Leonela Kabila Yanet Brian Kiara Leonela Brian un profesor dice profesor pero te está ayudando los que me hicieron una tarea ayer de casualidad porque esto fue parte de mis tareas sí pero le he cambiado los datos le he cambiado los datos no es la tarea por si acaso yo pongo ejercicios iguales para que ustedes entiendan y así agarren la onda digamos para que puedan resolver y ahora en la tarea que voy a mandar son otros ejercicios de la misma pero cambiado entonces como ya tienen un rumbo ya saben cómo resolverlo entonces vamos a no entendiste la H la F perdón la H la H cuando eso sí estaría bien que lo hiciera claro está bien voy a explicar ahorita Camila tiene una pregunta escuchemos por favor no profesor yo quería responder ah ok entonces Camila ¿cuál sería el primer patrón? de la H ¿verdad? o B 5 y segundo patrón 19 19 primera ecuación 5X más 4 primera pareja igual a 19 segunda ecuación segunda pareja igual a 5 disculpa no se dibuja este 5 ya 5X es igual a 23 o 15 15 X es igual a tu audio por favor no te escuchamos al menos yo no 3 le toca ahora a la señorita Adriana 3Y es igual a Adriana está ahí la respuesta sería 7 o 3 3 no 7 no sería 3 ¿por qué dudas? 3 porque está compositivo Adriana está bien muy bien ¿cuánto es la respuesta Adriana cuando hay números iguales? 3 cuando hay números iguales ¿cuánto sería la respuesta? 1 profesor escuchamos todos cuando abres bajito claro 1 tienes que responder Adriana acuérdate escúchame para todos cuando los números son iguales no es necesario que dividas tú dime 1 nada más porque son iguales igualdad ahora vamos a preguntar a Julio Julio vamos a reemplazar esto ¿cuál pondrías primero Julio? exacto Cami esa es la respuesta correcto joven Julio ¿está ahí? primer número 3 más más 1 ya 3 más 1 no 3 por 3 multiplicado por quién por 1 y cuánto es 3 por 1 Julio no creo que sea tan difícil ¿no? 3 y cuánto es 3 más 3 Julio 6 listo ahora preguntas por favor no 36 no Yanet ya te fuiste mucho no te preocupes preguntas por favor de repente no se entendió quisiera saber si no me dicen ustedes yo jamás lo voy a entender ¿ah? un profesor ¿cómo te puede? muchas gracias escucha como siempre eso es una secuencia se repiten los pasos simplemente con otros números como lo dijo Valentín no ahora vamos a preguntar al joven Yamir Yamir ¿cuál es tu primer patrón? Yamir ¿cuál es el primer patrón que tú ves en la letra H? exacto Leonel apunto primer patrón Yamir ¿cuál es tu primer patrón? ¿cuál es tu primer patrón? ¿cuál es tu primer patrón? yo hago el patrón no ¿cuál dijiste? el patrón no ¿cuál es el primer patrón? Gonzalo profesor ¿tenemos tarea? sí después el primer patrón para ustedes es 15 ¿qué nos dice Gonzalo? ¿cuál es el primer patrón? correcto Kaori José David es antes que yo responda por si acaso el segundo patrón es 18 acuérdense por favor tu primera ecuación claro tu primera ecuación sería 4x más 5 ¿es igual a quién? José David ¿igual a quién? yo lo mandé en el privado si ya lo leía José David ¿cuál es el igual a quién? no es que es que cuando un profesor cuando el profesor diga a alguien los demás lo tienen que escribir al chat José David Gonzalo tu micro vamos Gonzalo responde acá ¿cuál sería? te estoy preguntando a ti Gonzalo ¿cuál sería? 4x más 5 ¿es igual a quién? acá acá la flechita mira ¿cuál sería tu primera pareja? más 5 ajá ¿igual a quién? tiene que complementarse ¿con quién sería? con la tienes dos opciones desde color rojo ¿cuál sería? el 15 el 15 no el 18 pero está bien ¿me ves? así al menos me gusta que estés hablando al menos para que no para que pierdas el miedo ¿cuál sería el otro este Gonzalo? lo que dijiste en un momento el 15 el 15 ¿ves? no es nada difícil muchacho no es nada difícil es atender nada más y no sé si estarás atendiendo porque tu cámara está apagada pero bueno ya me quedó claro Adriana es ese número no es necesario que lo repitas acá tenemos acá entonces y es igual a quién Kaori le toca Kaori ahora ¿cuánto es la respuesta de la letra y? me lo dices ya vamos a estar resolviendo la letra la letra x cuando tenga la respuesta me lo avisas Leonela 4x es igual a quién profesor dije Leonela ¿cuánto sale? vamos a poner 20 20 Leonela para que pueda salir una en número exacto ¿cuánto sale Leonela? ¿cuánto sale Leonela? profesor estoy te escucho cuéntanos ¿ya está el Kaori? ¿cuánto sale? es 3 más 15 no no 15 entre entre 3 claro ¿cuánto es 15 entre 3? ¿cuánto será? ¿cuánto será? 5 claro muy bien ahora escuchamos a tu compañera Leonela punto Leonela ¿cuánto será la respuesta? profesor lo cambió a 20 claro para que salga exacto Marco Valentín y profesor el 4 lo cambiaste a 5 lo que le dije a Valentín para que salga exacto Leonela te escuchamos cuando gustes profesor ¿puedes hacerme algo? ya dime este este el de la profesor ¿cuál es? acá la flechita te doy dos respuestas 25 15 15 igual que tu compañera ¿cuánto es 15 entre 5? 5 ¿entre 5 5? ¿qué? ¿segura? no creo muy bien querida Brian anímense a los demás muchachos Adriana no veo respuestas de Adriana de Marco de Mate del joven Julio de Brian ¿qué pasó? 3 3 pues muy bien ahora me va a acompañar me va a acompañar pero eso yo le respondí claro está bien joven Mate 4 ¿por quién sería? ¿y 2 por quién? ¿qué pondrían esos paréntesis? el primer paréntesis ¿qué número pondrían ese mío? ahí está todo ajá muy bien ya tranqui tranqui Adriana ya nos quedó clarísimo que ese es el número xx ya ¿cuánto vale x Femate? 3 3 profesor claro Femate 3 ¿cuánto vale el otro Mate? con todo menos miedo correcto Leonel apunto 15 15 15 profesor 15 no tu compañera Kaori sacó una respuesta ¿te acuerdas? no fue 15 quítale el 1 al 15 ¿qué te quedaría? 5 5 4 por 3 sabemos que es 12 y 2 por 5 sabemos que es 10 ¿cuánto es la respuesta Mate? 22 22 muy bien ¿ves? no es nada difícil muchachos queda 8 10 14